Secretos de los Famosos La reacción de Lucerito Mijares a la felicitación de su mamá Lucero La ex esposa del cantante Manuel Mijares, Lucero, recurrió a sus redes sociales para felicitar a su persona favorita, sí. Favorita del mundo, se trata de su hija Lucerito Mijares, quien hoy cumple 17 años y ya ha sido consentida por varios de sus seguidores. En sus historias de Instagram, Lucero publicó una imagen de ambas muy sonrientes y sin una gota de maquillaje para luego dedicar un emotivo mensaje a su hija menor. Hoy es el cumpleaños de mi favorita del mundo mundial, Lucerito Mijares, te amo con todo mi ser, escribió para completar con un sticker de ¡Feliz cumpleaños! En su cuenta de Twitter, donde acumula más de 8 millones de seguidores, también se hizo presente la cantante y allí fue más extensa en su felicitación hacia su hija Lucerito. Ya siguen a mi persona favorita que hoy cumpleaños, Lucerito Mijares, que Dios te bendiga siempre mi nena, disfruta y festeja mil, que todos los instantes de tu vida sean felices como me haces con tu existencia, celebro todos los días de tu bella vida, te amo mi Lucero, escribió junto a otra foto de las dos. En su cuenta de Instagram, la cantante Lucero también publicó una foto junto a la festejada, donde le mandó un emotivo mensaje. Uno de los días favoritos en mi vida porque hoy es cumpleaños de mi hija hermosa, de mi persona favorita. Mi siempre nena, qué fortuna la mía de ser tu ma. Deseo que seas la más feliz de este planeta, que nos sigas iluminando con tu sonrisa, con tu voz y con tu corazón enorme. Gracias a Dios y a la vida por regalarme esta joya que eres tú. Que estos 17 te traigan la realización de muchos de tus sueños con salud perfecta. Que sigas contagiando tu alegría por donde quiera que vas. Que Dios y la Virgen te acompañen por todas partes. Que tengas siempre todo lo bello que mereces y mucho más. Te amo con todo mi ser. Feliz cumple mi Lucerito preciosa. A lo cual su hija Lucerito Mijares reaccionó así. Te amo mami. Muchas gracias. Eres la mejor del mundo mundial. Gracias siempre. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la felicitación que le envió Lucero a su hija Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!